Iniciar con un himno, 129 días de victoria. Tres estropas nada más. Vamos a dar gracias a nuestro Dios. Amoroso Padre, le damos gracias, bendito Dios. Gracias por este domingo hermoso que nos dio, por esta mañana preciosa. Gracias por el clima también, bendito Dios. Gracias por estos cuerpos que nos da, que pueden soportar el calor, bendito Dios. Ayude a los hermanos, Padre, que vienen en camino, sea con ellos bendito, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, le damos gracias, Padre, por todo. Amén. 129, Día de Victoria. Día de victoria viene ya, cuando Cristo venga a reinar. Y los redimidos triunfarán. El sepulcro nos levantará. Oh, gloria al Salvador, que pronto volverá. Con él yo viviré por toda eternidad. Cuando Cristo dijo, yo vendré. Él nos prometió bella mansión. Y en su promesa confiaré. Gozo tengo en mi corazón. Oh, gloria al Salvador, que pronto volverá. Con él yo viviré por toda eternidad. Esta vida pronto pasará, pues lo terrenal terminará. Cristo nos ofrece lo eterna en aquella vida celestial. Oh, gloria al Salvador, que pronto volverá. Con él yo viviré por toda eternidad. Pueden tomar. Si en tu hermano nos damos lugar, esto lo único. Señor, bendiga. Vamos a que les bendiga esta mañana A todos ustedes, ojalá que se sientan bien Es domingo y ya estamos listos Para venir a adorar a Dios, amén Bueno, quiero seguir todavía con las enseñanzas Que les he dado las últimas dos semanas Y se acuerda que estaba hablando Era el que estaba enseñando Una vez se le preguntaba a un hombre ¿Tú vas a predicar la Biblia? Y naturalmente cuando pensamos de la Biblia Pensamos de un libro Que es la Biblia Ahora, a través del tiempo ha habido Muchas Biblias Pero ¿A cuál Biblia vas a predicar? Queremos un El primer fundamento, antes que nada ¿Cuál es el primer fundamento de nosotros los cristianos? Toda la Escritura Toda la Escritura es, ¿qué? Inspirada en la Biblia Se fijan, pero Vuelve que creemos que está inspirada Pero Dijo el Señor Cielo y tierra pasarán, ¿pero qué? Se fijan Es que cuando estamos hablando Él está hablando de palabras Todo pasará en este mundo Ahora cuando Pensamos cuando el Señor habló O que Inspiró a los hombres Que escribieron este libro Porque fueron Inspirados por Dios En una manera divinamente Vino el Espíritu Santo Y usando al hombre Según Como él pensaba El modo de ser Dios va a usar al hombre Miren, hay una Si ustedes miran A la vida de Pedro Y la vida de Pablo La vida de San Juan Y vemos que eran hombres Cada quien tenía Sus propios pensamientos Pero cuando Dios los inspiró Los inspiró para que Preservaran Por eso yo digo muchas veces La inspiración está bien Pero ¿Y la preservación? Uno dice Uno a beso Y uno a beso La palabra de Dios Está preservada En el cielo Dice Bueno, pues está bien Y yo lo creo también Preservada en el cielo Y en la tierra Si yo quiero leer La palabra de Dios La quiero tener En mis manos Yo quiero saber Cuál es la palabra de Dios Y ese es el dilema Que ha pasado A través de los siglos Porque se acuerdan Cuando vino el diablo Y tentó a Eva ¿Y qué le dijo? Lo primero que le dijo ¿Con qué Dios ha dicho? ¿Se fijan? Duda Y ya le Y ya se da Yo pienso que se quedó pensando Y dice Y después Más adelante Ella dijo Pues sí Dijo Dios Dijo Dios Que no podíamos comer De ella Ni Tocarla O verla Dios no le dijo Que no hicieran eso Dijo que no comieran Entonces El diablo Le quitó Lleva Le puso Y eso a través De los siglos Se ha visto Entre los hombres Cristianos Y no cristianos Porque hay en el hombre En mí también La rebeldía Queremos meterle duda A todos Queremos echarle la culpa A todos Menos nosotros Entonces Les dije ¿Cómo habló Dios? ¿O cómo nos ha hablado Dios A través del tiempo? ¿Cómo habló Dios Al hombre En el Antiguo Testamento? Y por sueños En apariciones Y naturalmente Cuando Cuando Dios Inspiró a Moisés O a Job Y todos aquellos hombres Para que escribieran Los pensamientos De Dios Y cuando Dios Habla Téngalo Por cierto Que va a ver Sin errores Por eso creemos En una Biblia Que no tenga errores Si una Biblia Tiene errores Entonces ¿Qué va a decir Que Lo demás No tenga errores? Por eso Con un Chamaco Llamado A predicar el Evangelio Va y se prepara A un colegio Santo que está Que está en él Entonces Tal vez Tienen un problema Con su vida En su familia Entonces Es que muchas veces La Palabra de Dios Nos exhorta Para componer eso Por eso Yo les he dicho Muchas veces La Palabra de Dios Tiene tres Interpretaciones Y no más tres La primera Interpretación ¿A cuál es? Vamos a Históricamente La Palabra de Dios Aquí David Nos enseña Que David Era un hombre Que vivió A un cierto tiempo Salomón Y no nomás Lo prueba la Biblia Sino las historias Seculares También Los imperios Que se han levantado Y han caído La Biblia Los menciona Eso es que Históricamente Es un libro histórico Para nosotros Que somos Pastores Predicadores Cuando nos Ponemos detrás Del púlpito Para predicar Podemos predicar Tomar un pasaje Y aplicarlo De una manera Históricamente Para comprobar Lo que estamos diciendo Y de ahí Como somos Predicadores Queremos Enseñar Una lección Para los que Están escuchando O sea Establecemos Problemas Porque hay Todas clases De problemas En las iglesias Hay fornicación Adulterio Toda clase Entonces que un predicador Cuando se pone A predicar Espiritualmente Puede tomar Un ejemplo De la vida La vida de David Que le pasó a David Cuando hizo lo que hizo Miren lo que hizo Samson Cuando desobedece A Dios Que le pasó A Pablo Cuando El Señor Y el Espíritu Santo Le dijo No vayas a Jerusalén Y Pablo dijo Si voy No vayas Como tres veces Dijo Si voy Bueno Espiritualmente ¿Qué es lo que pasa Cuando uno Echa mentiras Cuando uno Roba Cuando uno Comete Toda clase De inmundicia Porque los cristianos Usted predicó Usted predicó Lo que yo necesitaba Yo ni sabía O si no Predicó contra mí Porque ustedes sabían Yo no Es el Espíritu De Dios Que nos mueve A uno Predica una palabra Inspiracionalmente ¿Para qué? Para que cause ese efecto Que el Espíritu De Dios Quiere Entonces que dos maneras La tercera ¿A cuál es? Doctrinal ¿Qué es lo que enseña La Biblia? ¿Jesucristo Es Dios? ¿O no lo es? ¿Sí? ¿Por qué lo creo? Porque la Biblia Lo dice En el principio Era el verbo El verbo era con Dios Y el verbo era qué? Dios Se fija Ahí Bien claro Pero Vamos a suponer Que viene un hombre Que no cree eso Pero es un hombre Inteligente Y él tiene en su El poder De poder Alterar Poner O quitar La palabra de Dios Entonces como un hombre Piensa en su mente Y como uno cree En su corazón Si yo escribo Un libro Yo lo voy a escribir De mi pensamiento A mí me ofende Que digan Que Jesucristo es Dios Pero me considero Cristiano Entonces yo puedo Hacer lo que hizo Aquel hombre En el principio En el verbo El verbo era Con Dios El verbo era Un Dios Ya ven como Alteré La palabra de Dios Le quité O le puse Le dije que Uno de los hombres Y quiero que Se acuerden De estos hombres Porque Estoy naturalmente Como he sido maestro Por tanto tiempo Esto muchas de esas cosas Ya las tengo Grabadas en mi mente Y si ustedes Mañana van a ser Predicadores Maestros Líderes Aquí en otra iglesia O donde sea Tienen que tener Y retener Ciertas cosas Para poder enseñar Bien Les voy a decir un ejemplo El hermano Felipe El hermano Felipe Estaba enseñando En el seminario Les decía A los hermanos Ahí No sé si usted Se acuerda Que el examen No viene Ahí mismo El examen Del predicador El maestro El misionero Viene Viene cuando Estás Ahí en el campo ¿Verdad que Si hermano? Pero Yo aprendí Había muchos Jóvenes Ahí que Nomás No memorizaban Eso en su mente Nomás Para mañana Porque voy a tener Un examen Y nomás Por ese momento Ya se les olvida Pero Para el maestro El predicador Es necesario Porque vamos A dedicar Si Dios quiere Toda una vida Para La predicación Enseñanza De la palabra De Dios Entonces Que Con los cristianos Antes que fueran Llamados cristianos ¿Dónde fueron Llamados cristianos Por primera vez? Antioquía ¿Por qué? Porque Antioquía Era una de las Las ciudades Onde el cristianismo Estaba bien fuerte Ahí estuvieron Los apóstoles Juan Pablo Bernabé Y eso es que El tipo de cristianismo Que había allí Era muy doctrinal Fundamental Basado en la palabra De Dios Pero Cuando vino Antes de Antioquía Estaban los apóstoles Y todos los Aquelos hombres En Jerusalén Porque ahí Dio sus inicios Al cristianismo Pero no eran Conocidos Como cristianos Pero No estaban Cumpliendo el mandato Que el Señor Les dijo Ir por todo el mundo En pericad El evangelio A toda criatura ¿Verdad? Es que ahí Estaban en Jerusalén Muy cómodos Entonces ¿Cómo los movió Dios? Aquí fueron Otras partes Persecución Y de ahí Salieron Por todos lados Del imperio romano Pero El cristianismo Que estaba en Antioquía Como les digo Era muy fundamental Apegado A la palabra De Dios Pero de ahí Como Salieron Muchos cristianos Por todas partes Entonces Que llevaron El cristianismo Por todo El imperio romano Fueron A Roma Fueron A Egipto En Alejandría Que era una ciudad De mucha filosofía En las cosas Terrenales Y vemos que Ahí estuvo un hombre Que les dije ¿Cómo se llamaba? ¿Aquí se olvida? Adamasio Orígenes Este hombre Si estuviera vivo Ahorita Fue un testigo De Jehová No creía En un infierno Literal No creía En la divinidad De Jesucristo Creía En la transmigración De De las almas Es como En la reencarnación Creía que el diablo Iba a ser salvo En futuro Entonces Que ven Ahí está Y según Como ese hombre Fue instruido Entonces Así comenzó A escribir Él Tuvo Unos maestros Y Lo voy a mencionar Rápidamente Se llama Uno de ellos Se llamaba Philo Estaba En Esa escuela En Alejandría Eran maestros Gnósticos Que es una persona Que es gnóstica Es una persona Que cree En un Dios Pero El Dios De él Puede ser La silla Puede ser El piano Puede ser La naturaleza Dios está En todas partes Pero Dios Como Dios No es una Persona Es como una fuerza Entonces Es que Creen en un Dios Pero ¿Cómo lo puedo Conocer? Ese es un gnóstico Y un agnóstico ¿Qué es? Ese no cree en nada ¿Entienden? Entonces Dicen No, yo no creo No hay un Dios Está como Ese hombre Que salió Ese Arnold Schwarzenegger Que dijo El cielo Es un mito Es una fantasía ¿Ven? Entonces Pero el hombre Quiere en su corazón En su mente Encontrar Algo O a alguien Que él pueda adorar Sea un pedazo De Pablo Sea una cruz Sea un mono Sea lo que sea Pero el hombre Quiere ver algo Miren los israelitas El becerro Es que esta escuela En Alejandría Era muy famosa Comenzó con este hombre Que se llamaba Philo El alumno De él fue Pantanio En inglés Se llama Panthenius El tercero Fue Clemente De Alejandría Y al final De este Hombre Fue este hombre Adamacio Orígenes Sabían que muchos Fundamentales Piensan que este hombre Era un cristiano Que era bien fundamental Pero porque Porque si no estudias Yo he dicho Si no estudias La historia Sea la historia Del mundo secular O la historia De la iglesia Estás condenado A repetir Los mismos errores Miren Francia Quiso invadir A Rusia En tiempo de invierno Y que hizo Alemania Invadió a Rusia En el tiempo de invierno Y ahí se quedaron Los franceses Y ahí se quedaron Los alemanes Ven Eso es que Debemos de aprender Las historias También De la historia Le dije En Salmos 12 6 7 Dice La palabra de Dios Es perfecta Pero también dice Que es preservada Le dije Las 7 Maneras Que La Biblia Fue preservada ¿Verdad? Vamos a repetirlo pronto Primer El idioma Fue el hebreo El idioma Del antiguo testamento Y un poquito De arameo El libro De Daniel El idioma Universal El idioma Griego Ahora hay dos griegos El clásico Y el Ni el otro De la calle No sé Es como acá En Texas Westside Está el clásico Y el Koine Ese es ¿Cómo estás chavo? Verdad Ese es Ese es El idioma De la calle Aquí En Andale Ándale ¿Qué me dices tú? Aquí ¿Quiénes? Esa cosa No, no Ven Ese es Pero Estamos llegando un poquito más corriente Pero Ven El idioma clásico Y de ahí El idioma siriaco O una biblia Como el sirián Conocida como la pejira Era fácil para entender Y muy cerca Antioquía ¿Dónde estaban los apóstoles? ¿Los apóstoles? ¿La esofía o la más pago? Bueno Especialmente Juan Porque la historia Dice Que Juan Preservó Muchos de los escritos Que Escribió Pablo Pedro Entonces Ahí Él fue el último Que murió Tú en la isla De Pac O el que escribió El libro De revelación Es que Como le digo Muchos dicen que Y pues Dios Aún no tiene libros históricos Que Que tratan de comprobar eso Ahora Nosotros lo aceptamos No estábamos ahí Pero lo aceptamos Por fe Y sin la fe No podemos agradar a Dios Como quiera Entonces Una versión muy importante Porque Con los cristianos Estaban yendo A otras naciones Naturalmente Ellos querían Escrituras En su propio idioma La siguiente Fue la La antigua Versión latina De los Gualdenses Que Pedro Valvo O Valva Latino En castellano En castellano Es Valdés Y Ven La estaban Preservando Ahora No fueron Tal vez Inspirados Como en los mismos Apóstoles Pero el Espíritu Santo Estaba trabajando Con ellos ¿Para qué? Para que Preservaran Lo que Dios Quería Para ese idioma La versión En alemán De Martín Guterro Que se llama La traducción Oliver ¿Y quién Fue Martín Lutero? Uno de los Reformadores Salió Del catolicismo Pero se le quedaron Poquitas cosas A él También Que se llevó Del catolicismo Ahí Como él Mandaba Perseguir A los judíos De primero Les hablaba Del evangelio Y si no Quieren Aceptar Saben Que Hagan Lo que Ustedes Quieran Con La antigua Versión De Cipriano De Valera Que es En castellano Y reina También Yo digo Que Dios Hubiera Usado La nación Española Para llevar El evangelio A todo El mundo El problema De España ¿Qué hubo En España? La Inquisición Una A una Nación Católica Y creo Que fue En 1900 A 1494 ¿Verdad? Cuando vino Cristóbal Colón Pero ese Es el mismo Año Que Isabela Y Fernando Echaron A los Musulmanes De España Y Naturalmente Introducieron El catolicismo Y La Versión Que Dios Usó Mucho Fue La Versión Esta Latina De los Gualdenses Y Muchos Hispanos Españoles Fueron Quemados Por un Inquisidor Que se llamaba Torquemada Torquemada Era judío Convertido Al catolicismo Pero él Tuvo que ver Mucho Que salieran Los judíos De ahí Porque echaron A los judíos De España Y como Dios No pudo Usar España La Siguiente Siguiente Imperio Fue El Imperio Anglosafono De Inglaterra Porque Inglaterra Hasta el siglo Pasado Todavía Tenían Muchas Colonias Era India Pakistán Irán Irak Todo eso Le pertenecía A Inglaterra Pero cuando Inglaterra Dejó De Creer Y usar Y usar La palabra Que Dios Les dio Que hizo Dios Con Inglaterra La hizo Para un lado Esa es la nación Que el sol Nunca Caiba en la bandera Inglesa Eso nos dice A nosotros Que cuando una nación Abandona a Dios Cuando una nación Abandona la palabra De Dios Que pasa Dios La hace a un lado Dios Introduce Una versión Autorizada Del rey Jacobo De Inglaterra En 1611 Una vida Que fue Llevada A todo el mundo Hasta la fecha Y Pero vemos Como Dios Preserva Su palabra Pero también Les dije Antioquía Pero Como orígenes Vivía en Egipto Él Escribió Una columna De 6 Biblias Que es conocida Por él Como el Hexapala Hex Quiere decir 6 Y de allí Cuando Constantino Le dijo A Eusebio El historiador De la Que estaba En el concilio De Nicea Y les dijo Yo quiero 50 Biblias Que las traigas A Eusebio Como era Era admirador De Constantin De orígenes Fue A Esebio Y trajo Las 50 Traducciones O 50 Biblias Que orígenes Él Vía Enseñado O escribido Entonces Que Le digo Que orígenes No era cristiano Él fue Testigo De Jehová Pero Constantino No era cristiano Tampoco Y Lo quiso Trajeron 50 Biblias Corruptas Ahora no estaban Todo Corrupto Porque entonces No fuera Biblia Tiene que tener Bastante Biblia Para que la gente Las acepte Eso es que De ahí Fueron Lo que se llama De los Manuscritos Alejandrinos Que fueron Llevados A Italia En Roma O Anicea Entonces De ahí De esos mismos 50 capítulos Que muchos de ellos No tienen parte De revelación Ciertas cosas De Epístolas De Pablo Tiene La apócraza Son varios Libros Que Están entre Medio Estaban entre Medio De los Testamentos Y de allí Surgió O salieron Los Manuscritos Vaticanos Eso es que Ya sabemos De donde Antioquía Alejandrinos Y de allí Vienen Muchas Biblias Porque Porque Es el Esfuerzo Del Hombre De Querer Llegar A Donde Está Dios De Querer Ser Dios Pero Eso Causa Problemas Porque Cuando El Hombre Quiere Ser Dios Quiere Juzgar A Dios Cada Uno De nosotros Tenemos Esa Tendencia Y yo Me Incluido También Queremos Corregir A Dios Dios Si lo Hubieras Hecho Así Te Hubiera Salido Mejor Si Si Y es Lo mismo Que hizo Orígenes Porque La Biblia De Los Vienen De Las Biblias Alejandrinas El El Diálogo Enfático Así Se llama De Eso Vienen Las Biblias Estes Sigo De Jehová Que Vienen Del Vaticano Que Vienen De Alejandría Donde Es Aquel Hombre Torció Todas Las Escrituras Y Bueno Ya Les he Leído Pero Voy a Repetir Eso Entonces De Ahí Vino Cuando Westcott Y Hort Los Hombres Ingleses Que Hicieron Una Nueva Traducción De King James De La Versión 1611 No Usaron Esa Biblia Usaron Manuscritos Vaticanos Que Venían De Alejandría Por Eso Vemos La Diferencia En La Versión Revisada O Miren Una Virgen Concebirá Está Dicen Que Una Virgen Y Sabemos Que Y Quién Es Una Virgen Pero Si Te Dicen Una Jovencita Va Concebir Que Paso Ahí Ya El Milagro Ya No Está Ahí No Es Milagro No Ven Y Eso Se Va Se Basan Miren En Lucas 233 En muchas La nueva Versión Internacional Donde Dice Miren En Lucas 233 Dice Y José Y su Madre Se Maravillaron Hace Una Distinción De Quien Es José Pero Pero Dice Y sus Padres Se Maravillaron Gracias Y Bueno Pero Cuando Dice Y sus Padres Se Maravillaron Quien Quien Es El Padre Quien Fue O Quien Es El Padre Jesús Dios Pero Si Dice Y sus Padres Se Fijan Inyectaron Algo Ahí Que No Está De Acuerdo Y Cuando La Gente Lo Lee Dice Porque Un Hombre La Produjo Aunque Haga Sido Fundamental Bautista O Lo Que Sea Cuando Comienzas A Introducir Eso A La Biblia Entonces Ya Causaste Un Daño Muy Grande Y La Biblia Parece Que Tiene Un Defecto Un Un Error Por Eso Con Muchos Pasos Se Se Levantan Detrás De Un Púlpito Dicen La Palabra De Dios Dice Y Leen Algo Y Dicen Pero En El Griego Dice Otra Cosa En El Griego Puede Ser Mejor Explicado El Griego Tiene Mejor Significado Que Les Puse En Su Mente Duda Y Sabe Lo Que Pasa También Con La Gente Que Me Está Escuchando Que Inteligente Es El Sabe Griego No Mira Hasta Hasta El Hebreo Sabe La Mayor De Los Hombres No Estudiaron Bastante Para Ser Unos Maestros En Sus Idiomas Dos Hombres J Gratian Macon Y El Otro Ahorita No Me Acuerdo De Su Nombre Eran Maestros Que Sabían Muchos Idiomas Tradujeron Las Biblias Creían En El Griego Hebreo Y Todo Eso Pero Notaban Fundamental En Su Mente Porque Ellos Bautizaban Niños Eso Es Que Eso Me Enseña A Mí Que No Tienes Que Saber El Griego Hebreo Y No Digo Que No Aprendan Pero No Para Corregir La Palabra De Dios Es El Problema Que Se Están Viendo Ahorita Por Eso Hay Una Multiplicidad De Biblias Deje Uno De Los Ejemplos ¿Verdad? ¿Alguien Se Acuerda Uno De Los Ejemplos Mire Al Desear Como Niños Recién Nacidos La Leche Espiritual Sin Engaño Para Que Por Ella Crescáis En Salud O En Salvación La Pregunta Para Nosotros Y Para Usted Uno Como Cristiano Crece En Salud O En Salvación O Es Salvo Inmediatamente Cuando Aceptas La Palabra Dios ¿Se Fijan Alguien Y Agregó Leche No Adulterada De La Palabra Para Que Por Ella Crescáis En Antigua Versión Nos Decía Salud Si Tenía El Mismo Significado En Salud Porque Dios Te A Salud Con Lo Queremos Y Salud Acción Quiero En Son Dos Para Le Dije En Efesios 3 En Dios Que Cr 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 O Todas Las Cosas En Dios Que Creó Cr O Todas Las Cosas Por Jesucristo Dice En Dios Que Crió Todas Las Cosas Por Jesucristo Miren El Poder Que Tiene Eso Porque Si Porque En Dios Que Crió Todas Cosas Y Hay Dios Que Crió Todas Las Cosas Por Jesucristo No Me Avergüenzo Del Evangelio Pero Que Tiene Más Significado No Me Avergüenzo Del Evangelio De Cristo Porque Dijo Pablo Porque Hay Otros Evangelios Dijo Pablo Si O Otro Viene Predicando Otro Evangelio Que No Sea El Que Yo Le Estoy Predicando Que Sea Que Anatema Es Que Hay Diferencias Tiene Que Haber Diferencias Otro Versículo Importante Que En Isaías 14 12 Como Caíste Del Cielo Lucero Hijo De La Mañana Cortado Fuiste Por Tierra Tú Que Debilitabas Las Gentes Otra También Dice Lo Mismo Pero Miren Esta Como Caíste Del Cielo O Lucifer Que Es La Diferencia Como Caíste Del Cielo O Lucifer O Lucero Cuando Yo Pienso De Lucero Me Acuerdo Del Señor Jesucristo Pero Aquí Lo Dice Bien Claro Como Caíste Del Cielo Hijo De La Mañana Cortado Fuiste Por Tierra Tú Que Debilitabas Las Naciones Se Está Refiriendo A Satanás Y Aquí Hicieron Que Lucifer Fuera Señor Jesucristo Porque Lo Que Más Quiere Satanás Es Hacer A Dios A Un Lado Quitar Lo De Encima Porque Porque El Deseo Más Grande De Es Que Él Quiere Ser Dios Ascender Al Cielo Era Va Estar Arriba Del Trono Otras Palabas Él Quiere Que La Gente Lo Adore Y Eso Cuando Va A Pasar Con Usted Aquí La Tribulación Aquí Va Estar El Diablo Manifiesto En Carne Pasando Por Jesucristo Y Haciendo Que La Gente Lo Adore Tal vez Con Una Marca Aquí O Una Marca Acá El Deseo Más Grande Es Eso El Deseo Más Grande Del Hombre Es Lo Mismo El Hombre Quiere Ser Independiente De Dios Quiere Tomar Decisiones Por El Mismo Pero Con Un Niño Que No Tiene La Edad Propia Para Poder Ir Solo Y Le Dice Al Papá Yo Quiero Ser Independiente Yo Quiero Hacer Mis Propias Decisiones Yo Quiero Hacer Lo Que Yo Quiera Ah Papá Pero Como Soy Menor De Edad Yo Quiero Que Me Mantengas Quiero Que Me Lleves Quiero Que Me Traigas Quiero Que Me Compre Lo Que Necesito Entonces Mi Hijo Si Quiere Mi Hija Quiere Ser Independiente Vaya Trabaje Usted Puede Hacer Sus Decisiones Independientes Sin Que Nadie Les Diga Pero Ese Es El Deseo Del Hombre Que Quiere Ser Independiente De Dios Haciendo Adiós A Un Lado Porque El Hombre Quiere Ser Su Propio Dios Ahora Reversión 22 14 Dicen Bien Aventurados Los Que Guardan Sus Mandamientos Para Que Su Potencia Sea En El Árbol De La Vida Y Que Entre Por Las Puertas De La Ciudad Esto Ya Es En La Eternidad Ya Cuando Llegamos A Revelación 22 14 Ya Dejamos El Milenio Atrás Estamos En La Eternidad Y Ahorita Les Voy A Explicar Porque Una Doctrina Muy Importante Se Pierde Ahí Bien Aventurados Los Que Lavan Sus Ropas Para Tener Derecho Al Árbol De La Vida Y Para Entrar Por Las Ropas Porque Porque El Señor Ya Nos Dio Ropas Blancas Y A Los Que Estén Ahí Ellos Van A Tomar Algo Así Como Era Adán Y Eva Allá En El Edén Ellos Tienen Que Subir Cada Mes Como Dice En El Revelación A Comer Del Árbol Ahora Nosotros Como Cristianos Como Hijos De Dios Que Vamos A Tener La Imagen Del Señor Tenemos Que Comer De Un Árbol No Si Quiero Yo Creo Que Puedo Porque El Señor Comió Cuando Resucitó El Comió Pero Esta Esa Una Doctrina Que Se Te Puede Pasar Las Naciones Que Si Si Al Vida Al Eternidad Si Porque Ellos No Van A Ser Como Nosotros Ellos Van A Ser Como Adán Y Eva Que Tenían Que Comer Por Eso Cada Mes Dice Que Las Naciones Vienen Cada Mes Y Hay Arbol De Vida Todo Ahí En El Río Que Llega Hasta El Trono Ven Enseña Una Doctrina Muy Bonita Eso Nos Enseña A Mí Y A Ti Que Vamos A Hacer Porque Él Es Rey De Quién Jesucristo Es Rey De Que De Reyes Entonces Esa Lo Que Quiere Dicir Ahí Que Jesucristo Va Ser El Señor El Rey De Reyes Y Quien Son Los Otros Reyes Somos Nosotros Que Vamos A Estar Allí Ven En El Cielo Mucha Gente Que Piensa Que Vamos A Estar Tocando Arpas Entre Las Nubes Volando Y Flotando El Universo Va A Ser Renovado Otra Vez El Universo En Que Vivemos Siempre Se Está Expandiendo Otras Palabras Si Comenzó Así Se Está Haciendo Así 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 Y Dice Que No Tiene Fin Por Eso Dicen Isaías 9 6 Creo Que Dice Isaías 9 6 Alguien Que Lo Lea Dice Lo Dilatado De Su Imperio No Tiene Límite Otras Palabras El Nuevo Universo Que Ha El Señor Siempre Va Estar Creciendo Y No Tiene Límite Porque Ahí El Señor Va A Ser El Rey De Reyes Y Nosotros Vamos A Estar Abajo Y Vamos A Tener Nosotros También Porque Que Es Lo Que Necesita Un Rey Para Reinar Un Rey Se Fijan En Plan De Dios Que Tan Grande No Está Limitado Al Milenio Si No Brinca La Eternidad Y Ese Reino Comienza Crecer 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 Y Ahí Estamos Nosotros Les Dije También Que La Diferencia Del Reino De Dios Y El Reino De Los Cielos Que Es La Diferencia Cuando Vino Juan El Bautista Que Fue Lo Que Estaban Predicando Arrepentidos Porque El Reino De Los Cielos Se Acercado Y Ya Cuando Rechazaron El Señor Jesucristo Ya No Andaba Predicando El Reino De Los Cielos Si No Andaba Predicando El Reino De Dios Donde Está El Reino De Dios Donde Está Está Dentro De Nosotros El Reino De Dios Es Un Reino Espiritual Invisible Que Hay Paz Porque Porque Es Un Reino Espiritual Así Estaba Vivían Adán Y Eva En El Principio El Reino De Dios Y Reino De Los Cielos Eran Uno Cuando Pecó El Hombre El Reino De Los Cielos Se Le Trazó Perió Al Diablo El Reino De Dios Se Fue Para Arriba Y Y De Entonces El Hombre Ha Teniendo Problemas Se Fijan Porque El Reino De Dios Perdón El Reino De Los Cielos El Hombre Lo Quiere Ganar A La Fuerza Dice El Hombre Valiente Lo Arrebata ¿Verdad? No Lo Arrebata ¿Por qué? Porque Hitler Él Quería establecer Un Reino Aquí En La Tierra Que Era Conocido Por El Third Reich El Tercer Reino ¿Por qué? Dice El Reino De Third Reich Va A Durar Fíjense Mil Años Aquel Napoleón Quiso Establecer Un Reino Roma Quiso Establecer Un Reino Pero Ellos Lo Hacen ¿Saben Cómo? A Través De Guerras De Muertes De Sangre Y Lo Arrebatan Pero Cuando Venga El Señor Él Establecer El Reino De Los Cielos Aquí En La Tierra Por Mil Años El Reino Los Cielos Se Mira Es Visible Ese Reino Fue Entregado A Satanás ¿Se acuerdan Que Satanás Le Dijo Al Señor Jesucristo Mira Todo Eso Te Lo Dar Es Y Que Andale Porque Estaba echando mentiras En el Reino En que Vivemos Le Pertenece Al Diablo Ahorita Él Es El Príncipe De Los Aires Tienen La Potestad Y Por Eso Estamos Como Dicen Por Eso Estamos Como Estamos Estamos Viendo Todos Los Problemas Que Tiene El Hombre Ahorita ¿Por Qué? Porque Rusia Quiere Ser El Primero Estados Unidos Quiere Ser El Primero Todas Las Naciones Quieren Ser El Primero Pero El Reino Tardo Temprano Va Pasar De Esas Manos A Dios Y Cuando Va Pasar Cuando Venga Él Después De La Guerra De Armagedón Va Aplastar Todas Las Naciones Ahí Y Se Va A Cumplir Lo Que Dice En Revelación 21 Con 20 Dice Donde Todo Le Verán Vienen Un Caballo Blanco Miren Por El Camino Del Rey Como Dice Isaías Creo Que 63 Quien Es Este Que Viene De Va Por El Camino Del Rey Lleva Jerusalén Pisa Donde Donde El Ascendió El Cielo De Aquel Valle Se Parte Y Entonces Cuando Se Viene Por Encima Es Que Es Un Plan Muy Hermoso Pero Mucha Gente No Lo Entiende ¿Saben Por Que? Porque Una Vez Que Pones Duda En La Palabra De Dios ¿Sabes Lo Que Pasa Dios No Puedes Ser Salvo Puedes Acer A Cristo Pero Dios Te Limita No Te Va Enseñar Todo Su Plan Pero Eso No Quiere Decir Hay Precadores Que Son Post Millenial ¿Saben Que Es Eso Por Millenial No Millenial No Queren En Un Millenio Nosotros La Iglesia Va Establecer El Millenio La Iglesia En 2000 Años No Establecido Nada Todo Lo Que Ha Hecho La Iglesia Miren Como Estamos Peor Peor Para Que Estable Compañerismo Un Hombre Hermano Predicando Ahí Y Estaba Oyendo A Otro Predicador Que No Va Ser Así Como El Hombre Piensa Muchos De La Iglesia Piensan Todo Se Va A Caer Queremos Detener Que No Venga El Diablo Que Para Que La Iglesia Triunfe Ganamos Más Almas Para Cristo Y Eso Está Bien Pero Miren La Situación A Muchos Cristianos Les Tienes Que Arrojar Que Vengan A La Casa De Dios Por Favor Y Ven Eso En Tiempos Atrás No Se Miraba Tanto ¿Saben Por Qué? Porque Había Persecución Había Una Necesidad De Estar En La Casa ¿Se Acuerdan Cuando La Guerra Ayer En 1991 Cuando Estados Unidos Fue A Irac ¿Cómo Se Llenaron Las Iglesias ¿Se Acuerdan? Estaban Llenas Las Iglesias Ahí Cuando Que Supuestamente Irac Derribó La Osama Bin Las Iglesias Yo me Acordaban Llenas Tienes Que Poner Sías Allá Para Que Sustentaran Pero Pasó La Crisis Todo Se Mejor Por Por Eso Muchas Veces Dios Manda Persecución A La Iglesia Para Movernos Para Llamarnos La Atención Alguien Tiene Una Pregunta Pregunta Morte Alguien El E Morte de los Olivos 2 en la tierra por el amor y en serio como está la puerta la historia de verdad hay más cerrada nadie puede entrar porque está conociendo a la profesión le dice que por ahí van a entrar el rey ahora si usted está haciendo las noticias y encontraron la arca arca el pacto y el altar ya los tienen saben dónde están los judíos ahorita se están preparando ya saben cómo hacer sacrificios ya tienen todo el vestido tienen la de sacarla roja tienen como 12 13 cablas rojas eso es que qué es lo que impide que venga el suyo nada y como tal en la iglesia como del mundo para que estamos y donde va a venir si unos cristianos me han dicho me han dicho cristianos es que tal de la promesa que la violencia ni ha venido ni ha venido lo dice en seis meses pueden edificar un templo o también algo también que tienen el templo no tiene que ser un edificio puede ser el tabernáculo ese fue el primer templo eso lo levantan en un rato y ahí es el templo ya hicieron un sacrificio cuando estaba el presidente hay tan los acerrotos y mataron creo que una cabra un becerro que hicieron violaron la ley de dios ahorita los judíos están propensos a que ven el señor y trate con ellos la iglesia se va se queda la gente que tal vez oyó el evangelio nunca lo aceptó y qué pasó o sea te quedaste aunque yo los bendiga creo que hay no sé